Bueno, como todos los años, o como hicimos todos los años antes de la pandemia, esta vez volvemos, por suerte, a hacer el campamento en el jardín. Así que estamos esperando para abrir las puertas. Los chicos están todos afuera con muchas expectativas, y no solamente los chicos, sino la familia también, porque por primera vez los nenes de la salita de 5 del turno tarde y de la salita de 4 y 5 del turno mañana se quedan a dormir en el jardín. Los de 5 porque egresan, y los de 4 porque despiden a sus compañeros con los que compartieron todo el año las distintas propuestas a cargo de las señoritas. Así que la verdad es que es un momento muy lindo, de mucha emoción, con muchas expectativas de parte de todos, porque de nosotras también, las señoritas, están los auxiliares, están las preceptoras, vienen los profesores, todos nos hacemos cargo de esta propuesta llevada a cabo por los profesores de educación física, de música, por las señoritas de la sala de 5. Así que bueno, nada, esperar que la jornada transcurra lo mejor posible, con todas las ganas que tienen los chicos y que todos se queden a dormir, veremos qué sucede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!